muy buenas a todos aquí el doc y estamos aquí en mario super mario sunshine mario el enemigo de splatoon que me lo habéis dicho en los comentarios me ha hecho mucha gracia el enemigo de splatoon se dedica a limpiar la tinta básicamente y vamos a continuar yo eso de ahí lo limpie yo eso lo limpie la estrella es que conste y volvemos por aquí mismo si total tendremos estrellas de estas para conseguir para aburrir el secreto del lago contaminado ojo se ha contaminado todo como posible para llegar hasta allí fácil fácil porque sé como ya vale vamos mario pulchín pulchín vámonos ostras me gusta mucho este juego tío espera mira que lo que lo que se me hace más complicado de todo realmente son los controles tío sobre todo no sé por qué veamos me ha salvado un millón de veces está pero chico no sé también algo que es eso rojo de arriba quiero eso como yo voy a ir cuerdas porque por ahí sale tinta estoy dando algo espérate hoy no me peguéis el cojón vale espérate 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 vosotros que como lo hago esto tío aquí a ver pesados ya para allá yo tengo que hacer vale vale o sea que tengo que hacerlo así un poco raro a mi gusto pero bueno intentaré hacerlo es que hay muchos tío pues no sé cómo voy a llegar un chinchín un chinchín un chinchín un chinchín un chinchín un chinchín a lo mejor puedo llegar desde el otro lado igual me estoy haciendo yo la pizza un lío y puedo llegar desde allá vamos a probar vale porque me interesaría llegar sin pasar por estos bichos que son un poco puñeteros pero atacarles desde muy lejos y no me gusta si desde aquí puedo vale vale ajá sube 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 vale con cuidado puedo a la cara no parece que funcione demasiado no no pero sube me cago en si la verdad será verdad vale tu tira la de monedas que no te pida vale ahí está he pillado demasiadas pero bueno da igual eh aquí hay agua normal esto es agua normal ¿no? vale que quería recargar vale sube 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 bien conseguiré llegar ¿eh? no sé cómo pero a ver me habéis dicho que también puedo hacer como un expersor si giro mucho o algo así me hace siempre mucha ilusión ver que os gustan las series que empiezo tío me hace muchísima ilusión vale si yo te ignoro que perfecto y esto el propulsor por nombre de la potencia de concentrar y se ha disparado hacia la estratosfera ¿what? lo tengo ¿eh? ¿what? vale vale, vale, vale pues la idea es hacer esto aquí no me equivoco ¡hola! ostras tío este juego está muy guapo vale, vale, vale ¡ah! pero me quita el otro pensaba que iba a tener todos no me quites el otro tío que me sirve para para no hacer esto no pero ¿quieres subir? ostras tío me has quitado ese y no quería que me lo quitaras ¿ahora qué hago? vale, vale que yo pensaba que los tendría todos y ya está vale, vale, vale no tenía ni idea ¿eh? vale pues creo que prefiero el otro la verdad me hace más ilusión el otro si os soy sincero me gusta más el jetpack que esto pero yo es que pensaba que tendría todos tío ¡ah! qué pena bueno, no pasa venga tenemos que ir a esa cueva así que venga ¡oh! ¡que se rompe! pero pero vamos a ver madre de dios pero si estoy reventado vale corre anda corre porque si podemos pillar esas cosillas antes vale, ahí las moneditas me refería que no sé ni lo que digo vale tengo la mitad es que claro y aquí ¿qué hago ahora? no me parece nada justo cargo esto ¿para qué? o sea eh, que no veo aquí esto no me hace daño turboreactor pues guarda y continúa pero vamos no sé yo qué decirle ah, para correr esto es para correr vale y aquí me lo quitas bien es que yo pensaba que tendría todas las transformaciones estas no pensaba que era una y ya está entonces me ha roto un poco los planes eso, ¿eh? ostras tú ¿cómo subas allá arriba? a ver ¡punchin, punchin, pum ¡punchin, punchin, punchin, punchin! ¡no! vaya, por Dios pensaba que solo eran los rojos los que giraban ya veo que no por un chin vale uf pues esto va a ser más complicado de lo que vale ¿cambia? eh, ¿cambia? no madre de Dios vale, vale paciencia, ¿eh? saldrá saldrá tiempo al tiempo pero saldrá venga para adelante sí, sí que me quitan vidas buenas ostras pues esto no sé cómo hacerlo no tengo yo mucha habilidad ¿eh? que sí, que sí, que sí no se ha pesado no, este es el mapa quita eso y esto es la cámara madre de Dios va a ser un desastre esto no eh, no veo vale entonces ahora cambias y yo cambio ellos cambian yo tengo que cambiar y vengo aquí y cambio y ahora cambio aquí como me cuesta, eh dame una vida, por Dios vale ¿y tú qué haces? ¿no haces nada? no me lo creo buena buenísima eh, ¿y ahora? vale esto era lo que rebotaba, eh joder, de verdad madre de Dios como estoy hoy a ver madre de Dios mira mira me ha costado más intentos de los que voy a admitir ¿vale? me ha costado muchos más intentos de los que voy a admitir en público madre de Dios eh eh bueno, lo bueno es que habían dos vidas entonces como veis al final cada vez que fallaba pillaba dos entonces me quitaban una pero oye, no está mal y yo esto pues es que es lo que digo yo pensaba que tendría las dos, tío qué pena vale hago otra de estas a ver, tenemos que conseguir soles como sea se da un poco igual vamos para allá el circo es lo que menos me gusta porque las monedas arrojas me cuestan demasiado conseguirlas pero vamos por aquí, por ejemplo ostras tú lo que me ha costado puerto expreso el rescate del sol enjaulado madre de Dios lo que me ha costado es que me ha costado demasiado ostras vaya viaje tú hay que hacer un viaje guapo para llegar hasta allí vale es por aquí obvio vale tendré que engancharme a eso venga vente para acá vale ah, que me caigo pero me caigo hasta abajo el toro no estoy seguro pues como no estoy seguro pon vale ahora que es ahí sí uy hola como lo he liado así en un momento es que no estoy fino yo hoy de verdad te lo digo o sea, no estoy yo fino no pasa nada vale da igual aunque sea base de esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo al final lo sacamos es que allí no puedo llegar de otra manera tío para no tener que esperar a todo esto no espérate ahí ah, sí que puedo vale, vale mucho mejor así vale he gastado un montón de agua ahí pero es que quería hacerlo bien esos bichos no me gustan mucho me van a perseguir tengo que ir por no, no, no ¿qué haces? corre, corre, corre ¿cómo era esto? no, así tampoco no era ni la A ni la B vale ah, vale, aquí bien, bien, bien no he dicho nada no he dicho nada ¡puchín! ostras claro que voy a saltar aquí uf este salto no me gusta mucho este salto no me gusta nada vale no veo vale vale supongo que es aquí sí vale ¿y dónde tengo que ir? uy, 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 uy uy ¿qué pasa? ¿que lo que haces es embestir? no sé me ha ignorado un poco y la verdad es que me alegro mucho de que me ignore y hasta aquí no se puede llegar de otra manera supongo que no vale no sé muy bien qué ha pasado ahí pero bueno, da igual venga, venga ve girando ve girando ve girando uy bien uf pon pon a ver vale uy si lo puedo tirar para abajo vale adiós, eh no sé dónde se han caído pero vale el tema es esto va a estar bastante abajo y hasta dónde me subes para ir a esas plataformas imagina vale es que por aquí arriba también puedo ir entonces no estoy seguro bien bien, bien, bien estamos ya por aquí que poco me gusta esto, eh ¿te agarras? sí vale con cuidadito, eh cuidadito y buena letra poquito a poquito vale tengo que ir hacia allá uff es horrible ah no, pero es por aquí joder tú es que me voy a caer, eh voy a tener que repetirlo todo que lo estoy viendo y no he repetido ya bastantes veces el otro nivel, ¿sabes? pun chin puru chin pun dun pun chin vale vale pun chin chin amigo vale uff estoy tenso, eh estoy tenso pero no se imagina hasta qué punto vale vale debo suponer que tengo que ir para allá vale eh ¿qué pasa con los niveles, tío? o sea que hemos pasado desde una dificultad de 0 a 100 uff uff qué miedo, tío no 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 me hagas esto, eh uff vale ahí es el rojo ese que no quiero pillarlo, eh vale ojo que no me queda mucha agua tampoco estoy haciendo yo mucho el borrico uff lo que faltaba también esto que es colchoneta sí vámonos vámonos, vámonos, vámonos ¿qué? vale estupendo prefiero que me pegues la verdad a que me tires eh pam pam vale no, no, no vale madre de Dios maldito nivel del infierno, tío no, eh no esto no esto está mal o sea si ahí te tiras de culo rompes la o sea le das la vuelta a lo de abajo y vuelves a empezar de 0 tienen muy mala leche en este Mario, eh o sea ¿qué está pasando? madre mía uff bueno, lo tenemos oye nada mal vamos para adentro a la siguiente como que como que la dificultad la veo muy alta no sé por qué el secreto de la torre del puerto a lo mejor es imaginaciones mías, eh pero vale parece que están reconstruyéndola o algo y hay que entrar vale no sé por qué pensaba que estaba por aquí pero no estará donde el combate contra el calamar aquel, ¿no? punchin punchin puruchin no sé qué hacéis ahí abajo pero me da igual vale es aquí, eh no sé si tengo que venir por aquí vale bueno no lo sé y creo que voy a seguir sin saberlo veamos uff no tengo que subir por eso está este barquito aquí que eso será para rebotar ah, pues no buena esa muy buena, eh que lo quito muy buena vale, no lo que tengo es una pasarela que ni me había dado cuenta vale pues parece que sigues por aquí para subir uff a ver ¿puedo subir aquí? ostras está complicada la cosa, eh ¿cómo voy, tío? ah ahí a lo mejor puedo llegar entonces yo que sé si me sirve el problema es que con este cacharro pues no sé yo vale uff pero justo, eh a ver para adentro oh, no estoy odiando mucho estos niveles, eh a ver cómo es este eso gira oh, están rotando todos tío, pero ¿por qué me...? ¿por qué? iba a decir bueno, tengo el planeador no, no, no lo tengo headlock, no lo tienes ¿vale? olvídate del planeador no está no existe uff Uy, no me he pillado Espera Vale Porque como me voy a matar, pues al menos Que no bajen la cantidad de vidas Uy, he saltado ¿Por qué no he saltado? Bueno Primera vez que muero Bueno, las primeras las voy a dejar Estaba convencido, digo, a que ahora por decir que es súper complicado Me la hago la primera Pues no, pero he llegado a más de la mitad Pum chin, purun chin, purun chin Pum chin chin, pum Porque aquí no, es que no No pierde el equilibrio aquí, pero en los otros sí Purun chin, purun chin Purun chin, purun chin, pum Uy, 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 uy Eso está muy cerca, eh Purun chin, pum, pum chin Purun chin, purun chin, purun chin Purun chin, purun chin Claro, es que esto no para de moverse Vale Pues la idea es que yo vaya haciendo aquí el Uy, opa Qué liada Vale, vale No te flipes que no siempre puedes escalar esas partes Las partes elevadas Del engranaje Purun chin Yo estaba así, vale Pues bueno, pues lo hago así Haciendo el purun chin Purun chin, purun chin, purun chin Purun chin, purun chin Y así voy yo No parelo Purun chin, purun chin, purun chin Purun chin, purun chin Vale Importante las vidas, ¿eh? Porque es que voy a caer muchas veces Por un chin, por un chin Por un chin, por un chin Por un chin, ¿ves? Desde aquí arriba sí que puedo... Uy Uy Uy, sí que resbala, ¿no? Pum chin, pum chin, por un chin Pum chin, pum chin, pum Pum chin, y aquí es donde... Uf, esto es horrible Mmm, vale Pum chin, pum Uy Sí que está feo esto, sí Pum chin, por un chin Pum chin, por un pun chin Mmm Pum chin, bueno, ganaremos una vida Aunque moramos, tío Uf Pum chin, pun chin, por un chin Ostras, esto es horrible, ¿eh? Pum chin, por un chin Pum chin, por un chin, por un chin Pum chin, por un chin Eh, sube, sube, sube ¡Madre! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Let's go! ¡No, no! ¡Los santo, qué susto! ¡Uh! ¡Uh! Me asustaba ahí, ¿eh? Me asustaba mucho, de hecho Vale, vale, vale Como digo, no sé cuántas hay que conseguir El capítulo anterior Aún se ha publicado Entonces, a lo mejor me lo decís ahí No lo sé Pum chin, pun chin, pun chin, pun chin, pun chin Bueno, podemos entrar, ¿no? Si total Hay que conseguir soles Pum chin, pun chin, pun chin Pues sí, a veces me parece que es súper difícil El retorno de Mega Blooper Vale, el bicho aquí, el que matamos Uh, pues va a ser más complicado Al menos la pidaña era más difícil Vale ¿Cómo voy yo ahí? ¡Ah! No os preocupéis, que voy para allá Voy a estar aquí los ciudadanos quejamos Ah, vale, es una grúa Digo, ¿qué es eso? Vale, vale, vale No he dicho nada ¡Vámonos! Pum chin, pun chin Tendré que llegar hasta allá, ¿no? ¿O no? Sí, es allí Vale Eh, espérate, espérate, chulo Si aquí no hay camino Vale, se va por aquí Si no te caes hasta el infinito ¡Ay, señor! Ahí está Bien Pum chin, pun chin ¿Y ahora? ¡Oliwi! No se cree nada Yo imagino que tengo que llegar ahí Pero no sé Vale Ojito, que voy a gastar un montón de agua para llegar, ¿eh? Vale, por el submarino ¿Aquí no había que darle algo? ¿Una turbina? Pues ahora mismo parece que no ¡Ah, pero que puede ir por el agua! Si el agua ya no está contaminada ni nada de eso De hecho, no era ni este nivel el del agua contaminada ¡Ay, señor! Felocitos Es que esto llega hasta abajo del todo, en principio Mira Es que... Es que gel docito, ¿eh? ¿Cómo le cuesta gel docito? ¿Cómo le cuesta gel docito? Pobrecito Ah, vale Aquí Bien Buf Como digo, para llegar está feo Por aquí no Creo Veamos ¿Qué le pasa a ese señor? Que no para de correr Por un chin, por un chin ¡Señor! ¡Se ha enfadado! Vale ¡Oh, no! ¡Horror! ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué? Odio ese calamar descomunal Es sucio y apestoso Bueno, bueno Oye Hagamos el amor y no la guerra, ¿eh? Por lo menos lo digo Es por aquí No No sé cómo poner la flecha Será por el mástil Pues, hombre Pues no sé qué decir Pensaba que era por aquí Pero Aquí el colega no sube Vale, sube más Pues por ahí no parece Y esto es el propulsor que ya tengo, ¿verdad? Sí O sea, que esto caca Ah, pero me rellena de agua, ¿eh? No tenía ni idea de eso A ver ¿Llego ahí arriba? No Así Vale A ver A ver Me saldrá el salto, ¿eh? Es Así Aún no lo puedes usar No, ya me he dado cuenta Entonces, la idea es ir por aquí, ¿no? Joder, tú vaya nivel Vale Por aquí no voy ni a pintar eso Porque me va a salir la moneda Vete tú a saber dónde Ojo Vale Punchim, punchim Y cada vez que me tires Voy a tener que subir hasta aquí Pero eso es una barbaridad ¿Qué pasa, jefe? ¡Uy! ¿Vas a parar o no? A lo mejor tengo que darte yo ¡Ah! Ya, ya Sí, a ver Es Quirtel Que ya me he dado cuenta, ¿sabes? Pon Vale Eh, ¿vale? Vale Te tengo Es que es súper agresivo este juego Eh, ¿qué hago? Te intento dar ahí ¡Ah! Todo porque intento darle, ¿eh? O sea, no por otra cosa Amigo Si es que es igual que el anterior, tío A ver ¿Podrás coger algo? Vale Ahí está Dale, dale No No, que me caigo ahí Vale Me Bien No Es que siempre hace el salto hacia adelante No sé por qué Y dale Bueno, sí Porque estoy en salto Sin más Bien ¿Y ahora qué? Pobrecito, tío Es que me da mucha pena Ah, ya está No No está Claro que no Uf Vale Bien El problema es que ha soltado tinta Y ahora van a salir bichos asquerosos Es que porque me da siempre, tío Vale Vale Pero dale Vale Ahora sí No, no, no Pero píralo Vale Tengo poca vida, eh Lo estoy haciendo el garrulo todo el rato Vale ¿Quieres más? Vale Bien No Pero bueno ¿Y bien? Vale ¿Lo pillas? Bien Me cuesta un poco, eh Vale 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 ahí No ¿Por qué no haces saltos raros? Mario Vale Lo tengo Píralo Bien Bien, bien, bien Poquito a poco ¡Ey, caraculo! Vale, vale, vale Vale, vamos Vamos, bim pam, bim pam, bim pam, bim pam, bim pam ¿Habrá otro golpe más? No Bueno, no parece ¡Hala! Cuídate, majo Bien Solecito ¿Dónde me lo pones? Ah, vale, en la plataforma Digo, no me lo pongas en la montaña que no sé llegar Bien Sí, Mario está un poco reventado el pobre Pero bueno Lo hemos hecho Que es lo importante ¡Olé! Y tenemos ya 20, ¿no? ¿Con esta? Ah, no 18 Ahora tenemos 19 Vale, vale Bueno, no está mal Supongo que al 20 habrá boss Imagino Vamos a probar otro nivel Por cambiar Ponchim, 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 ponchim Ponchim, ponchim, ponchim Eh, lo de las monedas rojas De momento no quiero saber nada, ¿vale? No quiero Es lo que hay Vamos al faro aquel Por ejemplo Ponchim, ponchim, ponchim Ponchim, ponchim, ponchim Es que me gusta mucho la música de este juego, tío Vale, vámonos Uf, es que mola muchísimo ir así rápido, tío Vale Vamos para adentro A la playa esta Donde la flor va ¿Qué es esto? Flor va furiosa a la vista Ojo, que se ha enfadado Normal Estaba haciendo las siestas Que flipas Y venimos nosotros a molestar Ahí va Suena a mosquedos Ojo Vale Vale Pues ya veo un poco cuál es la idea, ¿no? Ahí está La cuestión es Yo puedo Ah, vale, vale Que pensaba que era aquí Jopón Bien Pobrecito Se ha enfadado Se ha enfadado mucho, además ¿Qué pasa? Uy, uy, uy ¿Qué decías, Heldor? Ahora sí que se ha enfadado No le llego a dar A eso Voy, voy, voy Uy, 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 uy Uy Ah, pero este lo rodeas No, no lo rodeas La idea es Cuando vengas Tengo que darle Desde aquí le doy Vale No, tarde Muy tarde, de hecho Vale Pero eso sí Más o menos, creo Es que lo hago muy tarde, tío Vale Es cuando esté pasando Por delante mía Tiene que estar ya Más o menos Dale Vale Vale Vale, vale, vale Estamos Corre, 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 corre No ¿Cómo que no? Vale Lo tengo, lo tengo Vámonos Vale Qué bien Se van a enfadar más todavía ¿Cómo no se van a enfadar? Ojo Que ahora Ahora quieren los llamas ¡Madre! Pimpa, 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 pimpa Uy ¿Cómo? Se sube hasta allá Estoy haciendo esto por hacer No, no Es que no viene ni para acá Se queda en aquella zona O sea Que tengo que buscar otro sitio Ojo, ¿no? O es que la ruta es más larga ¿Qué haces exactamente, Oruga? Vale Es que la ruta es gigante ¿O qué? Sí, sí, sí Sí que llega hasta allí ¿En serio? Guau Qué barbaridad Vale Hace como dos veces cada ruta Puede ser ¡Hoy va! No, pero por aquí es que ni pasa A ver Tengo que mirar a ver cómo lo hago esto No tengo ni idea Es que aquí no entra O sea, aquí realmente Ni viene Pues esto no me sirve de poco Ahora viería allí Ahí sí Uf Me voy a quedar aquí Es que me va a atropellar el bicho Aquí no me atropella Cuando va No sé si dar una vuelta más ¿O qué? Vale El problema es hacer tarde desde aquí ¿Sabes? Pues Pues mira, lo tengo ¡Ah! Muy tarde Pero es así, ¿eh? En cuanto esté Voy a ir llenando el poco a poco Vale ¡Dale! ¡Ah! Pensaba que lo tenía, ¿eh? Les lo juro ¡Hola! Me pasan tres pueblos, tú ¡Uy! Que funciona aquí Aunque esté inflado ¿En serio? Vale Estoy en ello Estoy en ello Vamos Vamos ¡No! 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 ¡Venga ya! ¡Uy, va! Pasajeros al tren ¡Ah, no! No funciona así, gelo Vale ¡Madre mía! Pues no soy lento Quiero estirar para adelante Vale Vale Bien Yo creo que casi mejoras en todo Vale Si es ahí Es más fácil, ¿no? Vale Le da ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Que me da mucha pena! ¡Pobrecillo, tío! No me gusta Que pase eso Me da mucha pena Vale Bueno, lo tenemos Vale, vale Bueno, así sí que va un poquito más rápido Bien ¡Hala! La floruga enfadada afuera Y ahora tenemos 20 Lo que no sé es si con 20 Habrá voz Pero bueno, de todos modos lo dejaremos por aquí Vamos a ver Porque es que he perdido más tiempo del que esperaba haciéndolo otro Demasiado tiempo Amigo, mira Hay algo ahí Chachi Bien Bien Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Dejad un super likecito si queréis más Esto ha sido todo y hasta otra ¡Chao! Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis! ¡Gracias!